Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Necaxa vs Santos Laguna, horario y donde ver el partido de la jornada 15. La actividad de la jornada 15 del torneo clausura 2024 de la Liga MX arranca este viernes 12 de abril con el encuentro donde los rayos del Necaxa reciben la visita de Santos Laguna en la cancha del Estadio Victoria, partido que podrás ver a las 21 horas por VIX Premium. Los rayos de Eduardo, fentanés, se encuentran en la sexta posición con 26 unidades y en una tremenda campaña aspiran a meterse a puestos de liguilla directa, en caso de una victoria combinada con una serie de resultados. Por su parte, los guerreros de Ignacio Ambriz han levantado con su llegada al banquillo y vienen de empatar ante las águilas del Club América, resultado que los dejó en el lugar 12 con 18 unidades, por lo que están obligados a ganar si quieren mantener la esperanza del play-in. Tomando en cuenta Liga MX y Copa MX, Necaxa y Santos se han enfrentado en un total de 56 ocasiones, con un saldo de 20 victorias para los rayos, 16 empates y 20 triunfos para los guerreros. Santos Laguna regresó este domingo por la mañana a los trabajos en el Estadio Corona, ya que será el próximo viernes cuando encare su siguiente compromiso en el clausura 2024, que será ante el Necaxa, un partido que necesita ganar para conservar sus aspiraciones de play-in. Luego del empate a un gol frente a la América la noche del sábado en el Estadio Corona, los albiverdes de inmediato se han puesto a trabajar porque no hay tiempo para el descanso, además de que se deben enfocar en un duro compromiso ante un equipo que está haciendo buen torneo y que es dirigido por buen conocido como lo es Eduardo Fentanés. La escuadra santista ha hecho un recuento de daños tras el enfrentamiento con las águilas, que hasta ahora ha sido la baja de Santiago Núñez por una molestia muscular que lo puede imaginar del duelo en aguas calientes. Por lo que respecta al guardameta Carlos Acevedo, luego de que estuviera en duda para el encuentro ante la América, pudo ser titular y ahora está trabajando para mantenerse en el cuadro titular. Ignacio Ambriz comentó en la conferencia pospartido que el duelo ante el Necaxa es para él algo muy especial, ya que siente mucho cariño y respeto por esa escuadra, en la cual fue campeón como jugador, pero eso lo deja de lado pues su actualidad es albiverde. Ahora sabe que ya no hay margen de error y que su equipo debe ganar como sea el próximo viernes, de lo contrario es muy probable que se despidan del torneo, así que esta semana es crucial como lo serán los tres partidos que le restan por encarar, según se vayan dando los resultados. En otro tema, en Cuenca Meadurango están celebrando a Estefano Carrillo, quien ya se estrenó como goleador y eso puede ser el despegue para este elemento que se ha despachado con la cuchara grande en cuanto a goles en fuerzas básicas y ahora está aprovechando el lugar que deja Harold Preciado, cuyo destino con el cuadro albiverde sigue siendo incierto. ¡Gracias!